El hermetismo y el misterio que siempre ha rodeado la vida de Luis Miguel podría ser cosa del pasado, ya que últimamente se está dejando ver en todos lados, incluso en las redes sociales de sus allegados. La productora de televisión Roma Dounay, compartió en sus cuentas de Instagram y Facebook varias imágenes con el sol de México. Con ellos también se encontraba compartiendo alegremente Diego Boneta, quien será el responsable de dar vida a su paisano en la teleserie que se está realizando sobre la vida del cantante. Esta fue una noche histórica porque esta es la primerísima vez que ellos se reúnen. Resaltó Dounay en el texto con que acompaño la foto. Diego Boneta aceptó encarnar a su compatriota y uno de los mayores astros latinos contemporáneos, con quien comparte un parecido físico. No en vano cuando comenzó su carrera la prensa lo describía como el nuevo Luis Miguel. En otra de las fotos manifestó su convencimiento de que Boneta es el actor perfecto para interpretar a Luis Miguel, ya que lo conoce de proyectos anteriores y es súper talentoso. Verdaderamente una joven y adorable estrella en ascenso. Cabe mencionar que Boneta es a sus 26 años una joven estrella latina que ha entrado en buen pie en Hollywood, donde ha participado en películas y series de televisión. En las fotos que se colgaron de la velada no dice si hablaron de la serie, lo que sí parece evidente es que fue muy divertida y se lo pasaron muy bien. Suscríbete para más videos.